Uno de los principales críticos a la nueva ley de extinción de dominio aprobada en El Salvador ha sido el mismísimo Fiscal General de la República, quien ha alegado que el instrumento legal le da una tregua a la corrupción en el país. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que la ley no viola la constitucionalidad de El Salvador. Para nosotros, desde la perspectiva del Ejecutivo, esta normativa, tal cual lo dijo el Presidente de la República, no riñe desde nuestra perspectiva de gobierno con la constitucionalidad del país. Cualquier ciudadano, cualquier entidad que sea desafecta, que entienda de manera diferente esta norma, por supuesto que tiene los caminos que ya prevé nuestro ordenamiento jurídico para acudir a instancia pertinente y hacer los anegatos del caso. La reforma a la ley de extinción de dominio contempla, entre otras cosas, la prescripción de 10 años por casos que tengan que ver con enriquecimiento ilícito y que debe aplicarse a extinción de bienes. Otro instrumento que será sancionado por el Ejecutivo será la reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales.